que deben tener y las estrategias que se deben ejecutar para que haya una mayor organización y se tenga pues visualizado todo lo que tiene que ver con la financiación. Para eso están listos nuestros compañeros, vamos a iniciar con nuestra compañera Pilar Velázquez desde Cúcuta Norte de Santander. Pilar, muy buenas tardes y adelante. Así es, muy buenas tardes, pues las estrategias y mecanismos que deben implementarse para auditar estas elecciones del año dos mil dieciocho, asegura el Contralor del Departamento, están consignadas en la ley nueve noventa y seis del año dos mil cinco y que deberían concertarse entre la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y también con las Contralorías Municipales. El congelamiento o la restricción de la contratación directa, la utilización, la no utilización de los mecanismos de contratación a través de la licitación pública para seleccionar los contratistas, el congelamiento de la nómina estatal, es decir, la imposibilidad de que se hagan nombramientos a excepciones con las excepciones previstas en la ley. De la misma manera, la imposibilidad de utilizar los bienes públicos para realizar manifestaciones, para realizar todo tipo de reuniones que de alguna manera beneficien a un candidato en especial. Las campañas políticas pueden ser financiadas tanto por recursos públicos como por recursos privados. El Contralor del Departamento asegura que los recursos públicos tienen un monto específico y que de los recursos privados de encontrarse algún dinero de dudas a procedencia, ese tendría que ser controlado por la CNE. Están establecidos unos mecanismos de auditoría propios de cada partido y del mismo Consejo Nacional Electoral para garantizar que se respeten todas las condiciones que establece el Código Electoral en Colombia sobre los procesos electorales. Los partidos y movimientos políticos deben acreditar el sistema de auditoría interna, eso para que presenten los informes anuales de ingresos y gastos de la vigencia fiscal del año anterior y así poder obtener el correspondiente certificado del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales.